Inolvidable. Inolvidable? Si. Que lindo. Lo llevo por toda la vida. Si? Si. Que lindo. Y eso ya te lo guardás, después tenés que bajar un poco, pero esto, acá adentro, no? Si, la verdad que se disfruta muchísimo, como te digo va a ser inolvidable y me lo voy a guardar toda la vida esto. Nada, por ahí lo que quiero, y quiero hacer siempre es dejar bien parado a Misiones, a mi club, bueno, a mí también yo que he cortado, pero siento como otra casa que tuve. Y nada, es que por ahí cuando me vean se sientan representados por mi. El estadio que tocamos, a veces se siente la hinchada argentina que motiva muchísimo, que quiere, como que querés quedar un plus siempre, y bueno, por ahí dentro de la cancha lo que me hace hacer eso es la confianza que tengo de los más grandes, que bueno, me transmiten tranquilidad, confianza, así que bueno, eso está buenísimo. A mi familia, a mi familia que siempre me hizo el aguante siempre, desde que tomé la primera decisión por irme de Misiones, a mis amigos, a toda la gente de Centro de Cazadores, gente de Misiones y bueno, la gente de Córdoba.